Música Dios le bendiga, siempre es un gozo llegar hasta su hogar, si se llega en nuestra área, por favor venga a ser parte de nuestros servicios, esta es la mejor gente en Houston, Texas, justo aquí en la iglesia de Lakewood, prometo que lo haremos sentir en casa, muchas gracias por vernos, Dios, me gusta empezar con algo gracioso, supe de un hombre, manejaba por una intersección monitoreada por las cámaras, si se pasaba el alto o violaba cualquiera de las leyes de tránsito, tomaban su foto y la enviaban multa por correo, se aseguraba de atravesar la intersección muy despacio, no violar la ley, pero la luz de la cámara parpadeó, pensó no está bien, dio la vuelta y volvió a pasar aún más despacio, de nuevo lo fotografió, pensó, esa cosa no funciona, no puede mandarme una multa, por fastidiar volvió a cruzar la intersección tres veces, cada vez saludando la cámara con una gran sonrisa, una semana después recibió cinco multas por no usar cinturón, levanta su Biblia, dígalo con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que no puede ser derrotado, a veces las probabilidades están en contra nuestra, no vemos cómo podría sanar, cómo podríamos restaurar una relación, quizá cómo podríamos vencer una adicción, en lo natural parece imposible, es fácil sólo resignarse y pensar, esta es mi suerte, pero David dijo en el Salmo 41, el favor de Dios evita que mis enemigos me derroten, al caminar en el favor de Dios, honrándolo con su vida, sabiendo quién es usted y de quién es, no puede ser derrotado, quizá sufra un problema temporal, una desilusión, una situación injusta, pero si sigue avanzando eso, no será permanente, un toque del favor de Dios puede revertir cualquier situación, lo que enfrenta quizá parezca más grande, fuerte, poderoso, pero aquí adentro, no se intimide, puede saber que no puede ser derrotado, el creador del universo ha puesto su favor en su vida, es lo que hizo José, tuvo un contratiempo tras otro, sus hermanos lo traicionaron y vendieron como esclavo, pasó años en prisión por algo que no hizo, parecía que eso había arruinado su vida, José pudo haberse amargado, enojado, Dios no es justo, no, él entendía este principio, sabía que debido al favor de Dios en su vida, estos enemigos no podrían mantenerlo derrotado, solo se siguió esforzando, honrando a Dios, puedo oírlo en la prisión, Señor muchas gracias porque tu favor cambia esto, gracias porque este no es mi destino, al final, a pesar de que sus hermanos intentaron detenerlo, de que la esposa de Potifar mintió sobre él, de que fue vendido como esclavo, Dios no solo lo liberó, no solo lo vindicó, sino lo recompensó por todos estos problemas, fue ascendido y puesto como el segundo al mando en todo Egipto, ¿qué estoy diciendo? El enemigo de la traición no pudo derrotarlo, los enemigos de la mentira y falsa acusación no pudieron derrotarlo, las injusticias, las adversidades, ser puesto en prisión no pudieron retenerlo, porque el favor de Dios evitó que sus enemigos lo derrotaran, quizá usted tuvo un pasado difícil, quizá atravesó algunas adversidades, lo bueno es que no es el fin, Dios no ha terminado, siempre acaba con un todo está bien, si no todo está bien, significa que no es el final, no ha visto lo que Dios está por hacer, Dios está por tomar lo que intentaba dañarlo y usarlo a su favor, Dios está por recompensarlo por las cosas injustas que han sucedido, y así como con José, al mantener una buena actitud, aunque no sea justo, al hacer lo correcto, aunque esté sucediendo lo incorrecto, el favor de Dios en usted hará que se levante por encima de cada dificultad, quizá no pase de inmediato, pero Dios promete que a sus enemigos no lo derrotarán, enfrenta una situación que parece permanente, una enfermedad, una adicción, una relación, no se hunda en autocompasión, Dios le dice, esa adversidad, esa desilusión, no va a detener tu destino, esa enfermedad no lo arrebata de las manos de Dios, esa adicción, ese problema, esa escasez, no es permanente, Dios puso su favor en usted, y ese favor hace que triunfe siempre, ahora debe ponerse de acuerdo con Dios, durante el día, en vez de pensar, ay Joel, no me mejoro, ¿has visto el informe médico? ¿Jamás alcanzaré mis sueños? No, Señor, gracias, porque tu favor está cambiando esto, gracias porque tu favor está vindicándome, está orándome, abriéndome puertas nuevas, cuando sea tentado a desanimarse, entre dientes, solo diga declarándolo, el favor de Dios, evita que mis enemigos me derroten, he aprendido que entre más presume del favor de Dios, más de su favor verán su vida, todos hemos oído niñitos, presumiendo de su papá, mi papá es más fuerte que el tuyo, mi papá puede correr más rápido que el tuyo, le daría una paliza al tuyo, así deberíamos ser, respecto a nuestro Padre Celestial, no hable de lo grande que es el problema, lo posible no presuma del favor de Dios, es lo que hizo Nehemias, un hombre de la escritura, tenía el sueño de reconstruir los muros de Jerusalén, no tenía el dinero, los materiales, los trabajadores, tenía una oposición increíble, líderes de la ciudad estaban en su contra, los críticos intentaron disuadirlo, él podía desilusionarse y pensar, estos obstáculos son muy grandes, jamás venceré estos enemigos, no justo allí en medio de la dificultad, dijo puedo hacer esto por la mano de la gracia de Dios en mi vida, estaba diciendo el favor de Dios abre camino, una y otra vez hizo la misma declaración, la mano de gracia de Dios me ayudará a vencer, presumía constantemente de la bondad de Dios, al final no solo reconstruyó los muros, sino lo hizo en tiempo récord, debió haber tomado un año o dos, pero lo hizo en solo 52 días, y cuando hablas siempre de la bondad de Dios, Señor gracias porque tu favor está cambiando esto, Dios gracias porque tu favor derrota a mis enemigos, entonces va a haber su favor, su bondad, su protección, en maneras nuevas, quizás está en un tiempo difícil, pero no magnifique su problema, magnifique a Dios, al engrandecer a Dios, sus problemas se empequeñecen, es interesante, al enfrentar a Goliad, David nunca lo llamó gigante, otros lo hicieron, pero no David, no agrandó el poder del enemigo, no magnificó el obstáculo, y solo lo llamó un filisteo incircunciso, no solo no reconoció quien era Goliad, su fuerza, su poder, su experiencia, sino fue un paso más allá, y lo denigró, cuando dijo, es un filisteo incircunciso, estaba diciendo, este hombre no está en pacto con mi Dios, no está en pacto con Jehová, es decir, no tiene ese favor en su vida, que sí está en la mía, sé que el favor de mi Dios, hace que mis enemigos no puedan derrotarme, cuando fue a enfrentar a Goliad, dijo, este día te derrotaré, y levantaré con tu cabeza las aves del cielo, ¿cómo podía David, un adolescente, que medía la mitad, sin experiencia militar, salir con tal confianza, y enfrentar a Goliad, un guerrero diestro, que usaba una armadura completa, porque entendía, este principio, David, fue el que dijo, el favor de Dios, evita que mis enemigos me derroten, puedo imaginarlo corriendo al campo de batalla, pensamientos negativos, bombardeando su mente, diciendo, David, es un grave error, este gigante es muy grande, mejor date la vuelta, David, David no solo desestimó el tamaño de Goliad, sino descartó esos pensamientos negativos, en tiempos difíciles, hace una diferencia, lo que piensa, si se dice a sí mismo, esta enfermedad es grave, este va a ser mi fin, nunca saldré de deudas, Joel, mi matrimonio es terrible, no tiene solución, esto limitará, lo que Dios puede hacer, haga lo que hizo David, y cambie a una actitud de fe, es decir, esta enfermedad no puede vencerme, este problema no tiene opción, tengo un arma secreta, sé que el favor de Dios, evita que mis enemigos me derroten, el favor de Dios, hace que venza, que sobreviva, que logre lo que no lograría, por mi propia cuenta, mire, en tiempos difíciles, va a tener que decir algo, no hable, lo grande que es el problema, hable lo grande que es Dios, diga como David, te venceré, diga como Neemías, la mano de la gracia de Dios, su favor, está en mi vida, cada día, necesita declarar esto, no solo para que usted lo oiga, no solo para que Dios lo oiga, necesita decirlo, para que el enemigo pueda oírlo, vea el informe médico negativo, y diga al enemigo de la enfermedad, el favor de Dios, hace que te derrote, vea esa chequera, diga al enemigo de la deuda, el favor de Dios, está derrotándote, ese hijo que se desvió, en vez de quejarse, nunca se va a enderezar, no diga al enemigo, no te quedarás con mis hijos, porque mi casa y yo, serviremos al Señor, cuando tiene esa actitud de fe, las fuerzas de la oscuridad, no lo detienen, quizá lo vio en las noticias, esta semana, un hombre estaba trabajando, en una tienda, este ladrón entró con arma, dijo que le abrieran la caja fuerte, el hombre estaba tan nervioso, que no pudo abrirla muy rápido, el ladrón se enojó, le disparó al pecho, a quemarropa, y salió corriendo de la tienda, otros clientes que estaban escondidos, corrieron a ayudarle, notaron que no había rastros de sangre, y descubrieron que, el hombre tenía su celular, en el bolsillo interior, de la chaqueta, cuando el ladrón disparó, la bala le dio al celular, y rebotó, el paramédico dijo, es un hombre afortunado, usted y yo sabemos, que no fue un golpe de suerte, fue el favor de Dios, haciendo que el celular, estuviera justo en el lugar correcto, si no es su tiempo de irse, no se irá, porque el favor de Dios, evita que sus enemigos lo derroten, leí un artículo, de un hombre que limpiaba su rifle de cacería, cuando accidentalmente se disparó, la bala atravesó su mentón, y se dirigió a su cerebro, pero en el camino, dio con la dentadura postiza, y cambió levemente de curso, el cirujano dijo que, la bala se desvió un milímetro, de partes delicadas del cerebro, si no hubiera tenido ese cambio leve, en trayectoria, hubiera terminado ciertamente su vida, y si no le gusta su dentadura postiza, mejor agradezca a Dios por ella, algunos tienen dientes como las estrellas, salen en la noche, pero, sea que ridículo, miren, Dios puede usar su celular, su dentadura postiza, su peluca, su joyería, para salvar su vida, no tiene que vivir en temor, el favor de Dios, es como un escudo, una protección, que el enemigo no puede penetrar, no ande preocupado, nervioso, ansioso, intimidado, el creador del universo, lo tiene en la palma de su mano, nada puede arrebatarlo, vi en televisión, que un grupo filmaba una película, el hombre, el actor principal, estaba en un helicóptero, volando sobre el océano, en esta escena, él debía pasarle algo, a quienes estaban abajo, en el barco, el helicóptero, se secó mucho, al agua, de repente, una gran ráfaga, de viento, podía ver como pasaba todo, el piloto, perdió control del helicóptero, empezó a girar, un par de veces, golpeó el agua, y se hundió rápido, unos 30 segundos después, el piloto, emergió, y estaba bien, todos se tranquilizaron, pero no había señales, del otro hombre, el actor principal, pasó un minuto, parecía ser una eternidad, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos después, asomó la cabeza, de repente, dijo que estuvo, inconsciente, y al volver en sí, no sabía dónde estaba, totalmente confundido, dijo que era agradecer, a todos los rescatistas, en especial, al que agarró, la parte posterior, de mi camisa, me sacó del helicóptero, y me dio ese gran empujón, hacia la superficie, del agua, las personas, que estuvieron mirando, estaban asombradas, dijeron, a qué se refiere, no hubo rescatistas, usted estaba solo, allá abajo, miró al cielo, y dijo, entonces le agradezco a Dios, sé que fue él, quien me sacó, amigos, Dios tiene la última palabra, el enemigo, no controla la subida, Dios tiene el control, quizá parezca, que la dificultad, lo va a derrotar, pero usted necesita decir, diciéndose, esta enfermedad, no puede tomar mi vida, este cáncer, no puede derrotarme, ninguna adversidad, disolución, ni accidente, puedo acortar, un segundo, de mi destino divino, Isaías dijo, cuando cruces, por las aguas, no te ahogarás, cuando cruces, por los ríos, no te anegarán, cuando pases, por el fuego, no te quemarás, ni las llamas, arderán en ti, quizá está en el fuego, hoy, Dios te dice, vas a salir, y no vas a salir, golpeado, desaliñado, apenas escapando, vas a salir, sin un moretón, sin un rasguño, sin una marca, mejor de como estabas antes, ahora tiene que tomar una decisión, y decir, se acabó, me cansé de vivir, preocupado, deprimido, desanimado, sé que tengo, un protector, un defensor, un libertador, un hacedor de caminos, un vindicador, sanador, proveedor, dador de sueños, guardián de promesas, ninguna arma forjada, en mi contra, prosperará, el Salmo 89 dice, nuestro poder, se basa en su favor, y si quieres ser poderoso, debes aprovechar, el favor de Dios, si usted quiere vencer obstáculos, si quiere ser libre, de ataduras, eso no sucederá, en nuestras propias fuerzas, por nuestro esfuerzo, sucede, cuando uno pasa el día, presumiendo, la bondad de Dios, reconociendo su poder, Señor gracias, porque tu favor, derrota a mis enemigos, por mí, entonces Dios, hará cosas por usted, que no podría hacer, que sucediera por su cuenta, recuerdo, cuando intentábamos, adquirir esta instalación, el antiguo Compact Center, necesitábamos 10 votos, de los miembros, del consejo municipal, habíamos trabajado en esto, casi 3 años, y teníamos los 2 votos, estábamos muy emocionados, dos días antes, de la votación principal, un miembro del consejo, tuvo tanta presión, de la oposición, que decidió salir, de la ciudad, que no estuviera, era básicamente, un voto en contra, no obtendríamos la instalación, en lo natural, no se veía bien, pudimos desilusionarnos, pero sabíamos, que no había terminado, hasta que Dios dijera, que terminó, dependimos, de esta misma promesa, el favor de Dios, evita que nuestros enemigos, nos derroten, y en vez de quejarnos, Señor, reconocemos, que nuestro poder, se basa en tu favor, Dios sabemos, que puedes hacer, lo que no podemos nosotros, puedes abrir un camino, donde no vemos ninguno, que hacíamos, reconocer, la bondad de Dios, presumir, de su poder, magnificar, su grandeza, el día, antes, de la votación, un judío, miembro, del consejo, estuvo, en nuestra contra, siempre, decidió cambiar, su voto, y en vez de hacerlo, en contra, votó, a nuestro favor, y obtuvimos el edificio, le pregunté, después, que hizo, que cambiara, su voto, me dijo, que una anciana, judía, con la que creció, le llamó, de la nada, no había hablado, con ella, en 20 años, pero siempre, la admiró, y respetó, ella le dijo, con mucha, seguridad, vas a votar, porque Laywood, tenga el compact center, dijo, Joel, fuiste muy persuasivo, tu equipo, hizo muy buena presentación, pero no me, convenciste, tú, de que cambiara, fue esa llamada, esa señora, ella fue quien, hizo, que cambiara mi voto, lo interesante, es, que no la conozco, nunca he hablado, con ella, no le pedí, que llamara, pero cuando anda, presumiendo, la bondad de Dios, él hará, que le sucedan, cosas, que usted solo, no podría hacer, que sucedieran, pondrá la gente, correcta, en lugar correcto, nuestro poder, se basa, en su favor, por eso, es tan importante, que active, su fe, en esta área, hay enemigos, que no puede vencer, en sus propias fuerzas, hay obstáculos, que no puede vencer, por sí mismo, hay puertas, que necesitan, abrírsele, para que alcance, la plenitud, de su destino, pero no puede, abrirlas, con su propio talento, sus propias fuerzas, su propia habilidad, va a requerir, el favor, de Dios, al tener, esta actitud, de fe, presumiendo, la bondad, de Dios, él hará, que le sucedan, cosas, que usted solo, no podría hacer, que sucedieran, él derrotará, enemigos, que jamás hubiera, podido derrotar, él abrirá, puertas, que usted no podría abrir, él hará, que viva, aunque el informe médico, diga, que no tiene posibilidades, su favor, derrota, el cáncer, su favor, cambia la opinión, de un consejero, su favor, hace que la bala, pegue en el celular, su favor, lo lleva del pozo, al palacio, como lo hizo con José, deberíamos decir, a diario, señor, reconozco, que mi, poder, se basa, en tu favor, señor, quiero agradecerte, porque tu favor, está derrotando, mis enemigos, por mí, hablé con una señora, joven, había sido adicta, a la cocaína, 14 años, había pasado, por rehabilitación, consejería, diferentes clínicas, vez, tras vez, salía y se mantenía limpia, un par de semanas, y luego regresaba a lo mismo, la razón es, no se pueden romper, malos hábitos, y adicciones, solo con fuerza de voluntad, en sus propias fuerzas, esas fortalezas, no solo son físicas, son fuerzas invisibles, que lo retienen, y es bueno hacer su parte, en lo físico, pero debe tratar, con el lado espiritual, también, debe humillarse, y pedirle a Dios, que le ayude, debe reconocer, que su poder, se basa en el favor de él, sin su favor, será adicto, sin su favor, nuestra vida, será limitada, nos estancaremos, le dije lo que le digo a usted, a diario, declare, el favor de Dios, derrota a mis enemigos, el favor de Dios, rompe cada fortaleza, cada adicción, ella se deshizo, de la mentalidad derrotista, no puedo hacerlo, es muy difícil, traté y fracasé, por una que, espera su favor, la última vez que la vi, llevaba nueve meses, limpia, lo más que ha durado, en esos catorce años, se veía, muy diferente, había recuperado peso, su piel se aclaró, tenía una gran sonrisa, en el rostro, irradiaba la gloria de Dios, eso sucede cuando, aprovecha el favor de Dios, le ayudará a vencer obstáculos, que no podría vencer usted solo, el Salmo 44 lo dice así, no obtuvieron la tierra, por su propia fuerza, o por su propia espada, sino porque, los favoreciste, quizá hoy esté enfrentando, un gran desafío, ha hecho cuando podían, sus propias fuerzas, en su habilidad, y es importante, pero déjeme animarlo, cuando llegue al final, de su habilidad, cuando no vea un camino, tenga todas las probabilidades, en su contra, no se desanime, no deje que los pensamientos, negativos jueguen, en su mente, siga agradeciendo a Dios, por su favor, y era por usted, lo que hizo por ellos, lo que no podía hacer, que sucediera por su cuenta, ni arreglar, en su propia habilidad, gracias al favor de Dios, y le hará que lo suceda, mire, no podía cambiar, la opinión del consejero, me esforcé, intenté convencerlo, vez tras vez, le di todas las razones, por las que, Lakewood sería bueno, para el Compact Center, ayudaríamos a la gente, seríamos un faro de esperanza, sería bueno, para la ciudad, le entró por un oído, y salió por el otro, lo que no pude hacer, Dios lo pudo, ¿qué estoy diciendo? Dios sabe, cómo resolver sus problemas, Dios sabe, cambiar la opinión de la gente, Dios sabe, cómo restaurar su salud, Él es quien hizo su cuerpo, quizá parezca que, esa situación financiera, nunca vaya a cambiar, pero un toque, del favor de Dios, lo pone en la abundancia, tendrá más que suficiente, Dios no está limitado, por lo que enfrenta, está limitado, por lo que cree, cuando cree, todas las cosas, son posibles, cuando pasa el día, diciendo, Señor, gracias por tu favor, es cuando Dios, puede hacer por usted, lo que no podría hacer, por su cuenta, Salmo 44, misma escritura, en la versión, el mensaje dice, no tuvimos que trabajar, por la tierra, nos la diste libremente, sacaste a nuestros enemigos, corriendo, y nos la diste, sonriendo, quizá ha luchado, en un área, mucho tiempo, necesita prepararse, Dios está por sacar, ese enemigo corriendo, solo imagina, esa enfermedad, ese cáncer, ese dolor crónico, salir corriendo, de su cuerpo, Dios va a sacar, corriendo, esa adicción, va a sacar, esa deuda, esa lucha, esa escasez corriendo, o que tal, ese problema relacional, el asunto legal, la infertibilidad, no va a estar con usted, toda su vida, Dios no solo, la va a sacar corriendo, sino va a liberar, sanidad, avance, el bebé, porque la ha orado, el negocio, que ha querido empezar, la persona, que ha enseñado conocer, note, como lo va a hacer Dios, dice, Dios se las dio, sonriendo, así es nuestro Dios, quiere ser bueno, con usted, Dios quiere, que viva, en victoria, salud, plenitud, libertad, una vida abundante, porque no concuerda, con Dios, y dice, Señor, quiero agradecerte, porque estás sacando, a mis enemigos corriendo, porque haces por mí, lo que no podría hacer, por mi cuenta, primera, de Pedro dice, esperen hasta el final, el favor divino, que viene, en tiempos difíciles, los pensamientos negativos, le dirán, esto jamás cambiará, nunca vas a salir, de este problema, no, en el fondo, debes saber, que el favor, va hacia usted, siga recordándose, que la sanidad viene, los avances vienen, la restauración viene, espere hasta el final, significa, creer en el favor de Dios, levántese diario, esperando, que este se revierte, salga durante el día, sabiendo que tiene, un arma secreta, no puede ser derrotado, el favor de Dios, está en su vida, quizá atraviese, algo difícil, pero ese revés, es solo un ajuste, para un triunfo mayor, los vientos, que intentan detenerlo, todo lo que Dios, tiene que hacer, es cambiar la dirección, y en vez de retener, lo empujarán, hacia adelante, algunos están, por ver este cambio, están por ver a Dios, derrotar un enemigo, están por romper, una adicción, están por ver, una relación restaurada, están por ser impulsados, en la plenitud, de su destino, si tiene esta actitud, de fe, sabiendo que no puede ser, derrotado, entonces creo, y declaro, que Dios, sacará a sus enemigos, corriendo, va a hacer por usted, lo que no pudo hacer, usted solo, el favor viene, la sanidad viene, el avance viene, la victoria viene, se levantará, por encima, de cualquier obstáculo, y será la persona plena, que Dios creó, en el nombre de Jesús, si lo recibe, puede decir, hoy amén, no nos gusta terminar, nuestro programa, sin antes darle, la oportunidad, de hacer a Jesús, el Señor de su vida, puedo orar conmigo, solo diga, Señor Jesús, me arrepiento, de mis pecados, entre mi corazón, te hago mi Señor, y Salvador, si hicieron, esta sencilla oración, creemos, que nacieron de nuevo, busque una iglesia, donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar, y Él le llevará a lugares, que nunca has soñado,